bienvenidos a un atro bienvenidos a un atro estamos de regreso este después de pues de lo horrible derrota derrota de ayer o de cuando sea que haya salido el vídeo porque no entonces cuando salió estamos de regreso para sufrir un poquito más para sufrir un poquito más y qué mejor manera de sufrir con el deck plasmático mira me encantaría decirte esto va a salir bien que no va a haber ningún problema que este vamos a poder ganar sin absolutamente ningún problema terciano el tercio gana absolutamente no pero es bueno saberlo es bueno saber estas cosas ok la información es buena este provincia no es el último vídeo por lo menos el último vídeo de la pro de hoy porque quiero grabar messenger de messenger no es sin que si ha salido el vídeo messenger es todo es un desmodero que no se preocupen como dirá su podría ser peor no sé ni si ha salido en messenger en el canal es posible que no no sé todavía no arreglo que día va a salir qué vídeo que debería ser tanto por cierto es que corta 25 y necesitan los 5 menos un tamaño de mano hoy 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 vamos a ver qué carta alta ganaba de ok bueno sabía que carta alta gana al principio como una sola es muy bueno en este en este deck y vamos a ver con nuestra vida Creo que Júpiter Vamos a comprar los dos Vamos a expandir nuestros horizontes Y vamos a comprar una arcana pack Es complicado este deck Es complicado Porque quieres Tener muchas fichas al principio Pero quieres poco a poco ir cambiando A este Poco a poco ir cambiando a X Multi Porque es la manera en la que se gana En el deck plasmático Es por fichas o mucho X Multi Demasiado X Multi Ok Buen comienzo No es que hacer en este caso Carta alta ganará Cortar cartas tampoco es bueno Para comodinas con el juego Carta alta no gana Ah, pero dos pares ahora si va a ganar Me empezaron a doler los ojos En este momento ¿Qué está pasando? No llevo ni tanto tiempo aquí en la campo Ah, me está dando el aire directamente Lo explica No te voy a mentir Creo que esta run está a punto de perder Así que vamos a ponernos loquitos Con certificado 6, 7, 8, 9 No hay 10 Porque son cartas de figura Boca abajo Ah, juega el pa Y juega la tercia La neta es planeta, ¿no? Es cosa Puede ser Puede ser, puede ser Si nos va bien Si tenemos un poco de suerte No va a estar tan mal esto Ah, dame el espectral pack Deja vu, medium Grim Grim no está mal Masases Los masases siempre son buenos Ok Juega este par Está bien, ahorita vamos a jugar pura carta alta Porque ganamos con pura carta alta Después nos tendremos que preocupar Ahora te estamos ayudando a crecer la constelación Poco a poco Si puede crecer mientras más temprano Juguemos mejor Dame otro yo ¿Por qué no? Ok A 2, 2, 6, 6, 7 Ok Y haz Porquerías Todavía queda otro, ok Ah Bien Bien, bien, bien Vamos a llenar de pura porquería Nuestro Es triste pero es cierto ¿Qué tenemos más? Tenemos más En cuanto a reina 4 u 8 Reina 4 8 4 Ok Y el 4 no Vamos a agregar otro 8 Fichas y bases multi se dividen Juega carta alta Después juega full house Bien ¿Tú cómo vas? 1.4 Más planetas Afuera No es lo peor del mundo Creo que hacemos esto Ok No sé si esto va a funcionar Por cierto Este Vamos a Descartar el 10 A jugar el 8 Ok Bueno Cuatro cartas Así si ganamos No es mi manera favorita De ganar Pero ganamos No va a funcionar No va a funcionar siempre Ah Se toca Tenemos 0 pesos Ah Carta alta De nuevo Ah Juega el 5 Con lo demás Ah Se jugó el last fuck Ok Ok Reina 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 Bueno Estaba complicado Ok Estaba complicado Toda complicado Vamos a intentarlo No Vamos a intentarlo No Si se puede Ah Dame un comodín Gratis Si 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 Un comodín Raro Gratis Se apreciaría Descarto Todo esto Regresame el 10 Ok Eso es Muy mala suerte Porque el par Malos vibros Malas vibras Ok Malas vibras Malas vibras Malas vibras Uh Vibra Mala Vibra Mala Haz esto 7 8 9 Un 6 Un 6 Por favor Y lo peor es que es posible que esto no gane Siganos Siganos Tienes un buen joker Para empezar Sinceramente estos dos pares deben de ganar Si 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 Ok Dame dinero 6 7 8 9 10 y dos pares estamos no sé no sé no sé qué esperar de la vida ahora no es el mejor sigue es carta a juega este dos pares que no van a ganar aparte igual y gana bueno saber que un par hace como dos mil puntos de reinas a sinceramente por ahora sí estos dos más fichas damos otra reina por favor ¿liz? ¿bro? esto igual y gana gastamos muchas manos que no deberíamos haber gastado ahí es cierto no, 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 no juega una sola mano, no deberíamos tener problema digo, vamos a ver qué más encontramos eh, veinte dólares ¡eh, veinte dólares! ¿eh, veinte dólares? B o estoy loco no sé si mostró reina tú y tú hacen otra reina seguimos podría ser peor gracias a tú puedes ir de oro tú 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 nada más no te confíes ok más bien max eso es bueno y tercia e buenas cartas solo necesitamos encontrar el copo especialito de preferencia lo voy a buscar sinceramente es que esto va a ganar a por si no gana pero va a ganar está bien la podemos guardar la podemos guardar hasta que lo veamos si si no para hacerse no pasa nada aquí lo simplemente hacemos otra reina mago igual disminuir el nivel de la mano jugada tenemos alguna mano interesante jugada full house por un nivel que no es lo peor del mundo para tercia no me molesta bajarla esto es bueno tú y tú no tú y tú pueden ser mágicos tú y tú suben ok ya podemos cambiar algún poquito aquí definitivamente a a el entorno por si muerte sí el house también dame un chariot luna no sirve nada a chariot hasta que estemos listos para ganar bastante listos para ganar en este momento no hay nada que quiera cambiar o sea que quiera duplicar creo que todos son obviamente menos cartomante creo que todos son reemplazables cada lado se puede quedar pero a largo plazo igual ya no sirve tanto y cartomante no queremos dos cartones si podemos encontrar el toro no estaría nada mal no eres malo 100 fichas es bastante creo que podemos vender alucinación comprar este para ver que menos para ver que salía y comprar este y quedarnos así por ahora todos siguen siendo reemplazables sobre todo porque a ese güey no le gusta que que descartemos pero ahí vamos a ver dinero dinero el toro nos ayudaría mucho en este momento ah tú nos ayudas ah tengo que sintarlo O sea, por ejemplo, si hago esto, ¿cuánto es? Nada. Bueno saberlo, bueno saberlo. ¿Puedes darme cartas de figura, por favor? No, no va a funcionar, no lo voy a tomar en cuenta. Vale el aparentarlo, pero no va a funcionar. Necesitamos mucho más reyes. Este... No, 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 no va a funcionar, no va a funcionar. Creo que aquí hacemos esto, ¿no? Ok. Podría ser peor. A ver, vamos a ver cuánto es este par, tengo una duda. Sí queremos seguir jugando reinas, si se puede, ¿no? Mientras más reinas, mejor. Ya sea en full house o en... Este... O en poker. Se está poniendo... pesadito. Digo, sí, ¿no? Ah, y guarda el dinero. Si ahora podemos conseguir algo de X Multi, ah, sería un buen momento para hacer el cambio. Ah, podemos hacer una carta de... Piedra. Ah, y creo que también voy a comprar otra mano. Y guardamos el dinero. No. El toro seguiría siendo muy, muy bueno. El toro seguiría siendo una ayudadota. O sea, porque ahorita vamos a estar bien. No, ahorita yo no me preocupo mucho. Este... Eventualmente esto no va a estar tan fácil. El toro estaría... No se ayudaría mucho, mucho. Muchísimo. ¿Toro? Uh, no. Hmm. Uh, full house? Full house y después vemos que jugamos. Porque todavía no va a ganar esta mano. ¿Esto ya va a ganar? Ahí vamos. Digo, tengo que pintarlo, ¿no? Ah. Splash no está haciendo nada. La mayoría del tiempo. Ah, se complica, pero no es lo peor del mundo. Debería haber usado stunts. Se complica, pero podría ser peor. Se complica, porque... No tenemos dos... Este, ocho cartas que podemos descartar a cada mano. Está funcionando bastante bien ahorita. Todo va bien. Si podemos hacer que este lo empiece a sumar. Nos vamos a la luna. Da igual. Ah, vamos a la grabación. ¿Quieres esto? Descarta dos cartas al azar porque da mano jugada. ¿Qué? ¿Qué? No hay... Ni un problema. Creo que esto es mejor. Odio que haya pasado eso. ¿Tú cómo vas? Faltan cuatro cartas. Ok, 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 ok. Este debe de ganar. ¡Sí! Also, porque Yorick acaba de entrar en Axion. Gracias, Yorick. Chido, 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 chido. ¿Deberíamos tener mejores scores? No los mejores de la historia. Ahora ya es un poco más tentador Ahora ya es un poco más tentador Si me hubiera tocado el legendario Que duplica tu multiplicador Por cada reina o reina que usas Sin pensarlo vendo a todos mis jokers Y hacemos dos de ellos En este caso Creo que no vale la pena perder eso Sobre todo porque le puede tocar a Cartomante Duele Duele el amor Vámonos Hay posibilidad Hay posibilidad Poker Poker está chido porque así después podemos jugar un full house Subir de nivel los dos es buena idea En este caso Vamos bien Vamos bien Un poquito de miedo pero vamos bien Sería chido cambiarte por el toro De nuevo Sé que hay muchas veces que digo que el toro estaría muy chido Pero es que el toro estaría muy muy chido Vamos a vender empress Y seguimos ¿Pokar? Ah tengo que descartar Tengo que descartar Siempre tengo que descartar Por Yorick Aunque no sean descartes completos Siempre tengo que descartar Porque ahorita quedan 5 cartas descartadas más Y ya es por 3 Y eso va a ayudar bastante Es interesante también cuando te sale un comodín legendario y puedes ganar Porque hay veces que te sale un comodín legendario y te sale chico Que no es malo pero cuando necesitas un comodín legendario Chicos no te ayuda en nada Es bueno cuando necesitas un comodín legendario Te sale Y lo puedes usar para jugar Ah si se juega un full house deja el dinero en 0 Ok No jugar full house Ni aunque mi vida dependa de ello Porque mi vida depende de mi dinero también en este momento Bien Voy a guardar justicia para una emergencia Creo que en este punto este x2 multi no está haciendo más que otros 100 fichas máximo Sobre todo cuando estamos descartando a todo dar Ah esto me da 40 dólares Podríamos ganar 80 dólares No vale la pena No sé cómo vamos a ganarle a otro Va a pasar lo mismo que la vez pasada y me va a doler Va a pasar lo mismo que la vez pasada y me va a doler ¿Tenemos fotos todavía? Queda un foto Va a pasar lo mismo y me va a doler bastante Y voy a llorar ¿Por qué a esto cuánto es? Ah no No había No había trébola ahí No había trébola ahí No había trébola ahí Este ¿Encuenta otra reina de preferencia? Solo porque quiero probar cuánto Te agradezco los 20 dólares Quiero ver cuánto es La score No es ni cerca lo que necesitamos No es ni cerca lo que necesitamos Complicadas decisiones la verdad Espero que haya sido la decisión correcta Pero la verdad no estoy muy seguro Si veo que no podemos ganar Probablemente la solución sea Retroceder una No sé Esto igual y gana Pero es mejor si descarta Igual esa la solución sea A regresar una Una ronda Olvídalo No, tal vez estamos bien Posible que no sea necesario Aparte de que quiero regresar a otra ronda Por cierto Porque yo creo que sería divertido Vamos aquí para divertir Vamos aquí para divertirnos No y no No se afecta a nada No se afecta a nada Vamos aquí para divertirnos Gracias, gracias Te ayudaste bastante de hecho un descarte extraño es genial por si las dudas un joker negativo o fuerza una carta que se le seleccione siempre queremos que yorick crezca lo más posible a preferiría no usar esa reina tenemos tenemos otra descarte está bien y descansó cuando este vi que hicimos como tres millones de puntos ok ya ganamos vamos a divertirnos ok yo dije no yo dije ya ganamos vamos a divertirnos no creo que tengamos nada aquí muy útil me gusta perkyo no es el momento de perkyo es mejor que 100 fichas espero más a que va a ser que chido eso no fue mucho mucho más tengo qué pase es esto realmente quiero poner experimentar antes de la última partida la verdad no estoy seguro pero creo que eso es mejor no es un experimento si es real no no es un experimento si es la verdad vamos a probarlo no creo que lleguemos muy lejos pero aquí que importa es el martes se fue la onda y descartar todo lo que se pueda porque todavía existe yorick y si alguien nos puede hacer que ganemos es yorick conectamos el score realmente tal vez si es más así vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba no sé por qué me quedé pensando no, da igual no, un arte sí vamos a probar a yorick así descartamos esto descartamos, descartamos, descartamos descartamos cuina, 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 cuina carta de a ver sí fue un poco más, creo no muchísimo más pero sí fue más ok, ok, ok pero si fue carta de béisbol si encontramos algo mejor se puede ir a ninguno de ustedes es mejor no me das dinero el toro seguiría siendo mejor por ejemplo creo es que el toro nos daría 500 fichas no, no es poco 500 fichas no es nada poco sí debería usar mi último ¿me equivoqué? no debería haber hecho eso sí debería usar mi último descarte ¿y cómo vamos a ganar? 20 millones ok ah, chariote es bueno ah, fuerza ah, chariote y emperador bien dame blank ah, ven de fuerza usa esto ok sinceramente ya es mejor literalmente ya es mejor que lo que estaba haciendo carta de béisbol chidísimo yorik yorik están ¿vieron en cuánto estaba yorik? oh ok yorik ok ok relájenlo 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 por favor y subió de nivel otra vez pinche yorik está cabrón oh oh por dios ¿hasta dónde vamos a llegar? no muy lejos realmente después de la 11 o 12 ya valió mal es todo pero no pasa nada ah, no quiero comprar esto ¿veo? digo, no este no es un tipo de de ronda que llegaría a E por ejemplo pero está chido aún así porque venamos por diversión 148 mil millones, perdón 148 millones es bastante pero a lo que nos espera ya no es tanto no hay necesidad de hacer todo esto por ejemplo por cierto ¿puedo un solo tipo de mano esta ronda? oh no ¿qué voy a hacer? ¿más dinero? ahí están nuestras cuatro reinas hermoso ah, no cambia yorik oh no no pasa nada creo no pasa nada la salvadota le hay que traer un chingo de reinas por cierto 152 millones obviamente voy a bajar el número porque tenemos que gastar para fogata ah, dame high priest tenemos que gastar para fogata dinero dinero es importante también ok gracias por 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 Mr. Bones seguimos ah, seguimos ah, no cambié ah, se me fue olvido ah, tinos y te voy a usar adiós go by yorik estamos aquí para satisfacer a yorik por si no lo sabían gracias yorik nunca cambies no lo cambié de lugar fuck gracias a dios que podemos jugar dos pokers cambia mucho muchísimo muchísimo ok ok recuerda cambiar a yorik recuerda a yorik que no se te olvide ah, vamos a ver que hay en el buffon pack nada ah, pero uno no sabe uno no sabe si lo usamos ah, vagabundo podría ser mejor un poker vale 390 por 40 es mejor que fogata y podemos ahorrar dinero estaba pensando en si este vender botas pero botas nos da 50 fichas y nos da 100 multi casi casi ese 100 multi no estoy seguro si vale la pena porque si es mucho pero después de multiplicación este si fue un error debería haber vendido botas debería probablemente debería haber vendido botas yo que no importa tanto creo esperemos a ver definitivamente no importa tanto si ese 100 multi no es lo podemos vender si encontramos otro por multi si encontramos otra fogata sería probablemente lo mejor no hay mejores cosas que fogata pero algo todavía tenemos al Mr. Bones no 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 es lo que buscamos debería seguir haber descartado tan un buen de cartas tan otras maneras pero bueno no importa seguimos ganando apuesta apuesta 12 aquí es donde yo creo que ya valió por cierto no el menos 2 tamaño de mano es mucho muerte si nos la quedamos ok cartomante no hará nada esta ronda un billón de puntos a eso me refería a eso me refería con que se va a complicar bastante pero por ejemplo nada más por intentar algo ok voy perdón perdón ganamos va a estar creo que va a estar cerca no sé no sé hasta dónde vamos a llegar no tengo miedo esa parte de mí dice ganaste chido la vez pasada puedes seguir descartando para yoric parte de mí dice usaste dos cartas este dos cartas de cristal no sé ni se rompió alguna una dos tres no se rompió ninguna a huevo vamos a ver cuánto es una sin cartas de cristal si necesitamos la cartas de cristal ok adiós ok lo bueno es que tenemos un buen de descartes lo que no sé si teníamos las reinas pero sí si tenemos las reinas ok 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 no te rompas la reina algo de multi creo que el por dos multi es más importante creo es posible que esto sea un completo dolor no lo sé pero la verdad es que no lo vamos a ver hasta que no lo haga no no tiene tréboles ahí hay una de tréboles no, 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 no es no 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 a dame el emperador el día no tenemos que estar guardando el dinero house full house no lo voy a estar todo obviamente pero si vamos a andar buscando cosillas no hay nada que pueda vender por ti lo que tenemos es mejor que tú eres y serías una buena adición en vez de cartomante lástima y contigo serías mucho mejor que muchas cosas que tenemos pero bueno 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 sigamos y aquí es donde acabamos muy probablemente muy muy probablemente ah ah oh No hubiera usado tres tréboles a mí, por cierto. Yikes. ¿Qué hice la vida, chavos? ¿Cómo están ustedes? Espero que todo bien, por lo que estén, ¿verdad? Este, uff, uff, uff. Pulgado, se hubiera estado mejor. No iba a ganar, ¿verdad? Llegamos bastante lejos. Llegamos muy, muy lejos. Estoy muy feliz con esa partida. Me gustó bastante. Muchas gracias por ver el episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. No, no, no. Les quiero. La visita.